La vida es como tú la cojas, la vida no es tan tan La vida es como tú la cojas, la vida no es tan tan Mano para arriba, dígeme, mano para arriba Que no lo manda La vida es como tú la cojas, la vida no es tan tan Pero tampoco tan floja, la vida es como tú la cojas, la vida no es tan Pero tampoco tan floja, la vida es como tú la cojas, la vida no es tan No es tan fácil, no es tan dura Pero tampoco tan floja, la vida es como tú la cojas